El poder, gloria a Dios, aleluya, así es que alábele porque él vive hermanos, aleluya, gloria a Dios, le dijeron los ángeles, porque buscáis entre los muertos al que vive, gloria a Dios, aleluya, ha resucitado y ahora vive, gloria a Dios, a él hay que alabarle hermanos, a él hay que glorificarle, vamos a alabar juntamente con nuestros hermanos, hermanos, gloria a Dios. Disfrute el aire que el Señor le está dando, hermanos, gloria a Dios, y cántele, alábele, glorifiquele, somos el pueblo de Dios, amén, somos un pueblo especial. Amén, amén. Hoy muerto le trae a Él, el Santo Jesús de la gloria, somos un pueblo de Dios, somos un pueblo de Dios, Más saludable, aleluya, pueblo de Dios, un alabanza por nuestro Dios, gloria a Dios, gloria a su nombre. Para dar un poder y ser testigos de Dios. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Saliendo de esa esperanza y nuevas de salvación. Si tu amor no se oculta, podemos callar. Lanzaremos a todos, si tu amor no se oculta. Si tu amor no se oculta, podemos callar. Lanzaremos a todos. ¡Gracias!